Pero Godzilla no tiene historiales contra monos Tiene historiales contra un dragón de 5 cabezas Pero más chiquito ¿Cómo más chiquito? ¿De 120 metros? Más chico ¿Cómo más chico? ¿Le peleó a un dragón de 5 cabezas de 120 metros con Super Saiyajin Facedio? ¿Pero decís que uno lo mataba? ¿Cómo? Agarraba el H y le cortaba todas las cabezas y lo mataba Ah, no era tan así Sí ¿No viste? Campo, ¿no viste la película de Godzilla? Sí ¿Qué pasó al final cuando mata al dragón de 5 cabezas? ¿Encuentran a la chica? No, ¿qué le hacen los otros monstruos a Godzilla? ¿O viola? No, se arrodillan ante él Porque saben que es el dios de los monstruos Está bien O sea, ¿se compró rodillera? Los otros monstruos Ah Y Godzilla Godzilla para mí es el rey del océano Con Poseidón Entre ellos se desaparegan Y Kong es el rey de la tierra, de la celos Claro O sea, tiene poderes de la tierra Así que, Godzilla está visitante Porque está en la tierra ¿Para vos qué es un reptil? Una lagartija ¿Pero qué hace la lagartija? Molesta No ¿Y en dónde está la lagartija? En las paredes ¿Y en dónde va? En la casa ¿Y en dónde va? No, no sé En el agua Sí En la clase de los dos lugares Pero Godzilla no Sí ¿Oxilla es de agua no? No, Godzilla está en los dos lugares ¿Ya saben dónde va a ser la pelea de la final? En el cine Acá en la Esmeralda Ah Pero no, avisaron Sí, ahora van a cortar la plaza Para filmar la escena Ah Van a tener un mono y un auxilio Ah Y después todo a... Van a tener la feria Y a un lagartija ¿Y todo edición? Claro Que van a poner en un paisaje, ¿no? Lo pintan a verde de Fer Y agarran una lagartija verde y bueno Claro La escuela 20 de la montañita ahí, ¿no? La meseta En realidad Kong es Fer Pero lo que pasa es que está todo bien editado Ah Y la escena esa del mar No es del mar Hechas comús Lo que pasa es que editan ahí bien Y no son botes, son callas Así que... Pero bueno, como te decía Van a Godzilla Van a Godzilla Bueno, para vos quién gana Vos sigues un mono y una lagartija ¿Y quién confías? Para mí ¿Para quién confía? No, para mí gana los dos Y va a haber un ganador Pensá que va a haber un ganador Yo creo que lo estoy pensando bien Porque... Lo estoy pensando bien Vos pensá que los humanos confían en Kong Por eso lo traen No confían en el mono feo El King Kong Tiene de alguna manera Digamos, más Desarrollado Su sistema cognitivo Y de alguna manera Kong Puede tener mayor Movilidad Digamos Que el reptil este Así que... Llegando a esa hipótesis Podemos decir que... Está peleado Está peleado Tiene un hacho Fabricó en la herrería Pero vos pensás una cosa Si vos vas a una central nuclear Y tocás radiación ¿Qué te pasa? Me muero Godzilla, ¿de qué está hecho? No, no te morís Te agarras Kango De... Está peleado